Un chocolate, ay no, pero estoy a dieta Bueno, pero no creo que uno me haga daño Dos, eso no, mañana hago más ejercicio Soy una gorda Un chocolate, ay no, pero estoy a dieta Los atrapé, niños cochinones, aquí no hay nada de eso Imagínate tener un novio bisexual Y no poder mandarlo a la verga Porque también le gusta Me he tomado una foto desnudo Ah, yo sí, no las he mandado Ah, ok, ok, yo nunca me he tomado fotos desnudo ¿Por? No sé, como que digo, ay no, que va a decir Dios Sí, la mujer chinga y chinga y chinga Pero el día que no te chingue es porque se está chingando a otro Ay, mujer La gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado ¿Y si me quiere comer? Sí, mi amor ¿Qué? ¿Qué? Sí, mi amor ¿Qué como? ¿Qué? Ah Sí, mi amor Sí, mi amor Nunca, nunca, versión tóxica Yo nunca he hecho una cuenta fake en Insta Para poder extroquear a sus amigas que tienen su cuenta privada Yo nunca le he revisado el celular Yo nunca he quitado la foto en Watts que tenemos juntos solamente porque estaba enojada Yo nunca le he dicho Ay, no tengo nada Y a los cinco minutos sacarle toda la sopa Yo nunca me he fijado si volteé a ver a otras niñas mientras vamos caminando en la calle Yo nunca le he revisado los likes y los comentarios para ver qué viejas están ahí Yo nunca he odiado a sus amiguitas Yo nunca me he enojado y le he dicho a mis amigas que le tomen screenshot a sus historias de Instagram Para que él no vea que yo las vi Yo nunca he revisado a quien le da específicamente me encanta a sus fotos en Facebook Yo nunca se la he hecho de pedo aunque sé que no hay por qué hacérsela de pedo Yo nunca he negado que soy tóxica Yo nunca le he pedido sus contraseñas de Instagram o de Facebook Nunca le he prohibido ir a fiestas Nunca le he dicho Ay, yo súper no lo haría Solamente para que no lo haga pero tú ya lo has hecho Miento Si te digo que no estás engordando Deberías dejar de estar comiendo Lo intento pero es muy complicado Deja de comer por favor Ninguna niña tiene todas las cinco Vamos a ver Uno, bonita sonrisa Bueno, creo que no está tan ojete Dos, estabilidad emocional Ahí la llevamos Tres, alguien que le canse La vida da muchas vueltas A veces eres el ¿Me eliminas esa perra? Y a veces eres la perra eliminada No creo Yo estoy segura que el amor de mi vida era un pastelito Y yo me lo comí Entonces yo tengo que estar soltera toda la vida Porque me comí el amor de mi vida A ver chicos, ¿de qué les sirve estar guapos? Y nosotros las chicas siempre nos fijamos en los centímetros Digo, en los sentimientos Ay, ¿cómo borro esto? ¿Sabes qué? Se me terminó el shampoo Bueno, usa el mío entonces No puedo ¿Por qué? Porque dice que es para pelo seco y yo ya me lo mojé ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¿Ya qué? No, no, no lo rompas No pienso romperlo, llama Voy a utilizarlo Y cuando Yo sé que yo no soy la mejor haciendo TikTok Pero por lo menos le meto empeño al video Me aprendo lo que voy a decir Y no solo como una estúpida haciendo Meta el empeño a la vuelta Valeria, si te da el coronavirus, ¿a dónde tienes que ir? Al hospital Entonces, ¿por qué pusiste a toserla a mi ex? Si tu marido te pide la mitad de la renta Entonces no es tu marido, es tu roommate A ver, dale las nalgas a medias Ah, ¿verdad? No seas mensa Vispa, vispa No te hagas la boba que tú no eres dumb Por ahí se dice que soy Una perra Muchos días de cuarentena y me va a dar algo Me va a dar algo Me va a dar algo Muchos días de cuarentena y me va a dar algo Me va a dar algo A ver, ¿podemos salir? ¿Hasta cuándo mucho mu... Este... A ver, si usted quisiera pasar un fin de semana romántico con alguien ¿A quién elegiría? A su marido La ve, la ve, la ve, la ve ¿Cómo estás? Feliz ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy enojado Mira, báilame un ching ahí ¿Eh? Que me baile un ching Báilame... Yo no sé bailar esa mierda Yo no sé bailar esa mierda, yo no sé Tag del amor Tag del amor Tienes 10 puntos Te haré 10 preguntas Y perderás puntos si tienes o has hecho algo de lo que te voy a decir ¿Listos? ¿Te has besado con alguien esta semana? ¿Te gusta alguien? ¿Eres celoso o celosa? Si tienes un crush Si le hablas a tu crush Si has dedicado canciones de amor Si piensas en esa persona cuando escuchas una canción ¿Te han sido infiel? ¿Has sido infiel? Y si tienes novio o novia Y ahora comenta cuántos puntos te quedaron La entregué en mi vida Yo era medio virgen cuando empezamos ¿Quieres divertirte? ¿Quieres ir a comer tacos? ¡No puedo comer tacos! Estoy a dieta de carbohidratos ¡Cielos Karen! ¡Eres tan estúpida!